Materiales y herramientas para construcción El Triángulo. Somos fabricantes de Bloquita Bicón. Renta de retroexcavadora. Presupuestos sin compromiso. Carretera Mariscala, kilómetro número 10, San Jerónimo, Ciela Cayopilla. Nuestros teléfonos 953-59-386-48 y 953-59-386-54. Visítanos. Líneamente ya se cumplieron cuatro años del asesinato de nuestro líder y ladrón FENIC. De hecho, el año pasado no tuvimos ninguna información debido a que básicamente el gobierno estaba enfocado en otros temas y esos temas como que no los tomaron mucho en cuenta. Ahorita, con la nueva asignación del fiscal general, pues estamos buscando precisamente una reunión con él para que de otra manera pudiéramos ver los avances que se llevan en torno a esta investigación que se tiene pendiente. Bueno, pues nosotros pues como organización vamos y seguiríamos pidiendo, exigiendo que se esclarezca este crimen, al igual que vamos pidiendo que se esclaregan los crímenes de todos los dirigentes sociales que en otra manera los han asesinado y en el periodo de Gavino pues fueron muchos, ¿no? Entonces estamos en espera de que se nos atienda en una reunión, de lo contrario pues de igual manera tendríamos que un tanto salir a las calles, presionar por la vía de la organización para que de otra manera se nos pueda atender, ¿no? Se nos pueda atender en base a esta exigencia, este reclamo que tenemos como organización. Lo único que teníamos de cuenta es de que había varias líneas de investigación, ¿no? Había varias líneas de investigación, no, este, información así específica nosotros como organización no la tenemos. Quien la maneja más fue esa familia, este, que nos olvidemos, es la que maneja esa información por el tema, por el asunto de que no se, no hubiera alguna, pues, no de información. Sí, más sin embargo, pues, este, nosotros hemos comentado de que no importa, ¿no? Que no queríamos nosotros hacer tampoco, este, deña de esa información, ni privilegiar, ni tener esa información, pues, yo no te voy a privilegiar varias cosas, pero sí en el sentido de, pues, que sí estamos pidiendo que se esclarezca ese asesinato, ¿no? Pues, de hecho, sí estamos, este, tenemos contemplado, ¿no? En dado caso de que no hubiera una respuesta favorable, movilizarnos. Nosotros vamos a esperar, no sé, unos 15 días a lo mejor de, este, vamos a estar unos 15 días a ver los que nos querían atendernos, así va, y, pues, en base a eso, pues, ya estaríamos bien, ¿no? Ahora sí que se quebran.